Punto Info, la universidad es noticia. Se inauguró la Casa Internacional de la UNL, allí funcionarán las oficinas de la Secretaría de Relaciones Internacionales de dicha universidad y también la Residencia para Estudiantes Extranjeros. En este sitio venían funcionando las residencias para alumnos extranjeros de la UNL y lo que hemos hecho es un conjunto de remodelaciones para incorporar a la residencia en sí todo lo que significa la gestión de los distintos programas de movilidad, de intercambio, de estudiantes, de docentes, de investigadores, gestión, tramitación de becas, de residencias, de cuestiones administrativas, de doble titulación. En fin, todos aquellos aspectos que están relacionados con las políticas de internacionalización y que deben ser atendidas. Bueno, hemos arreglado y refaccionado, puesto en condiciones todo un sector donde va a funcionar esa parte administrativa para atender a los alumnos y docentes que están de algún modo vinculados a los programas de movilidad internacional, doble titulación, etc. Y luego están las residencias. Concretamente hay 35 estudiantes extranjeros que están alojados aquí. Esta parte delante era la que da calle 9 de Julio y donde va a funcionar el área administrativa de gestión de todas estas políticas. Este edificio era la vieja escuela del profesorado, luego Facultad de Formación Docente, Fafodoc, y hoy Facultad de Humanidades y Ciencias, que está alojada en Ciudad Universitaria conjuntamente con Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Hoy es un día muy importante para nuestra Universidad Nacional del Litoral, ya que de alguna manera generamos un hecho simbólico al inaugurar nuestra Casa Internacional de la UNL para demostrar a la ciudad que somos una institución abierta al mundo con muchísimos deseos de interacción, de cooperación para que la calidad de nuestra institución sea mejor. Este proceso de internacionalización, de relacionar nuestros profesores con otras organizaciones del mundo, permitir la movilidad de nuestros estudiantes, recibir profesores y estudiantes en nuestra casa, de alguna manera está consolidado y estamos dando un paso más al inaugurar esta casa en la cual concentraremos todos los servicios administrativos que la internacionalización exige. El trabajo para que nuestros estudiantes y profesores se movilicen es arduo, hay que hacer convenio con otras universidades, realizar convocatorias internas, colaborar con los estudiantes particularmente para la obtención de sus trámites migratorios, etc. Recibir a los estudiantes internacionales, generarles actividades extracurriculares, no solamente en las facultades sino, como dije, extracurriculares, para que de alguna manera se integren culturalmente también a la ciudad de Santa Fe, y a la ciudad de Esperanza. Es una tarea ardua que ahora vamos a concentrar en esta casa internacional que está en el centro de la ciudad y que pretende ser, de alguna manera, el estandarte de nuestro proceso de internacionalización de la institución. Además de los servicios administrativos, mantenemos una de nuestras residencias, la más grande, pero la Universidad Litoral tiene otras dos residencias para estudiantes extranjeros, una más en Santa Fe y la otra en la Ciudad de Esperanza, para los estudiantes que estén o están en la Facultad de Agronomía y de Ciencias Veterinarias, y además tenemos un servicio de residencias para profesores visitantes que también administramos. Se realizó en la UNL la quinta conferencia internacional sobre gestión financiera en instituciones de educación superior. Una red de gestores de áreas económico-financieras de universidades, tanto públicas como privadas, que se reúnen un poco a compartir experiencias en un momento donde, obviamente, y más aún en la Argentina, la gestión de lo público, sobre todo, es muy importante cómo obtener mejores resultados, mayor transparencia de la gestión, mayor eficiencia con los presupuestos, así que este es un momento de compartir experiencias, buenas prácticas y aprender unos de otros, que es lo característico de una red, ¿no? Un espacio donde las diferentes energías pueden compartirse y pueden ayudar y contribuir a que cada universidad mejore sus procedimientos, su gestión interna. Conferencia Internacional de la Red Suma es la quinta conferencia que hemos realizado. Es muy importante porque este es un espacio en el cual nos reunimos, universidades de América Latina, a compartir prácticas de referencia que permitan a nuestras universidades, a nuestras instituciones, lograr una sostenibilidad. Su misión desde que se creó, básicamente, es eso, un espacio, el de compartir, de transferir prácticas que nos permitan, que han sido probadas en diferentes instituciones y que pueden llegar a ser implementadas en otras universidades. Con esto hemos logrado, de alguna manera, crear conocimientos, pero no solamente crear conocimientos, sino adaptar conocimientos que, de alguna forma, han probado otras instituciones y que hoy son todo un éxito y que nos permiten que sean compartidos con todos los socios. Básicamente, la participación es de los 18 países latinoamericanos. La Universidad Nacional del Litoral postuló su candidatura el año anterior, hace dos años, en realidad, postuló su candidatura. El año anterior fue ratificada en Bolivia y este año, pues, están liderando esta quinta conferencia. ¿Qué expectativas tenemos? Bueno, ha habido una cantidad de cambios a nivel económico mundiales que han generado incluso crisis mucho más fuertes en nuestros países, que ya se han visto también esas crisis en Europa, pero también están llegando a nuestros países. Con estas expectativas es que venimos a abordar esta quinta conferencia, a encontrar, de alguna manera, unas alternativas, opciones, prácticas, algunas referencias que sean de utilidad. Y por eso estamos hoy aquí compartiendo en la Universidad Nacional del Litoral, buscando, entre todos, encontrar soluciones para que nuestras instituciones tengan un futuro posible. No solo celebramos y felicitamos esta organización, la quinta organización, sino que nos hayan participado. Para nosotros ese valor agregado, después de participar, en lo que tiene que ver con un encuentro, que tiene que ver con, desde adentro de cada universidad, poder que compartan sus experiencias, sus vivencias, sus necesidades. Para nosotros es clave la única manera que podemos enriquecernos y de esa manera, realmente, hacer propuestas de ayuda y tratar de eficientizar la gestión y lo que tiene que ver con el gasto de nuestras transferencias. Lo cual, conocer de adentro y para no tener una visión sesgada, o como decimos, una visión desde el escritorio, es fundamental. Es por eso que nosotros, nada más digo, celebramos que podamos participar y podamos interactuar directamente con las universidades nacionales y poder llevarnos un poco de su experiencia y poder, justamente, esta propuesta que nos va a enriquecer, justamente. Año a año estamos haciendo un gran esfuerzo para asignarle el mayor presupuesto en el marco de las posibilidades del gobierno nacional. También apostamos y contamos con una responsabilidad en la ejecución del gasto, pero también con un acompañamiento. No es un acompañamiento financiero, que en fin y al cabo es importante como herramienta de gestión, sino un acompañamiento tipo de gestión. Se viene la Maratón 98 Aniversario de la Universidad Nacional del Litoral. Se realizará el 29 de octubre de 2017. Es abierto a toda la comunidad. Desde la Secretaría de Bienestar Universitario, a través de su dirección de deportes, organizará la Maratón 98 Aniversario el domingo 29 de octubre a las 9, con largada y llegada del Rectorado de la UNL en Boulevard Pellegrini 2750 de la Ciudad de Santa Fe. El encuentro es inclusivo y abierto a toda la comunidad. Contará con una carrera competitiva de 10 kilómetros y una recreativa de 3. La premiación incluirá a los 3 mejores puestos de todas las categorías de la modalidad competitiva. La inscripción para participar en la Maratón se realiza únicamente de manera online desde el sitio www.unl.edu.ar barra Maratón. Están abiertas las inscripciones a la colonia de vacaciones del predio UNLAT para la temporada 2017-2018. Como todos los años, y esta no es la excepción, comenzamos la inscripción a la colonia, esta es nuestra décima temporada. La inscripción comenzó el 10 de octubre, se realiza aquí en el predio. En este caso es exclusiva la inscripción para los socios de universidad, posteriormente será para los afiliados de ATE. Y en este caso tenemos una novedad que en el servicio de la colonia hemos incluido la merienda, con lo cual los papás, la familia de la universidad, a la hora de pagar la inscripción de la misma, contará no solo con el gorro y la remera, sino con la merienda, generando una tranquilidad y una despreocupación para los padres de que sus hijos podrán compartir un momento sano y divertido en el marco de esta colonia. La inscripción comenzó el 10 de octubre y es desde las 9 hasta las 18 horas aquí en el predio y es hasta completar el cupo. Por eso siempre aconsejamos a los papás y a las mamás acercarse al predio, llenar la ficha de inscripción y demás para poder garantizar su lugar en esta colonia. La colonia empieza el 18 de diciembre hasta el 23 de febrero y como todos los años, si bien nuestro objetivo es profundizar en la natación, nos permitimos también con todo el equipo de docentes que cuenta la misma, trabajar en base a varios deportes, con lo cual la idea es trabajar muchos deportes, siempre en un marco de seguridad. Nuestro objetivo es que los niños y niñas puedan divertirse, pero en un ámbito seguro. Y las características del predio lo permiten y el equipo del predio UNLAT trabaja para que así sea. Todos sí o sí pasan por la pileta, pero recordémosles a toda la familia de universidad que esta colonia es para niños de 4 a 13 años, con lo cual según la edad tienen actividades, las maestras jardineras trabajan mucho, cuestiones de la música, bailes, con los deportes de los más chiquititos se le acercan todos los insumos deportivos para que conozcan lo que es una pelota de rugby, una pelota de tenis, una pelota de hockey y si ya los más grandes practican los deportes y aprenden estos deportes. Nosotros tenemos un plantel de 14 docentes, la mayoría de ellos profesores de educación física y algunas maestras jardineras, 14 ayudantes y dos coordinadores que estarán a cargo de la colonia. Comienza el 18 de diciembre y finaliza el 23 de febrero. En la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL se estará llevando a cabo una jornada pre-ingreso que está destinado a estudiantes del último año de la escuela secundaria. La jornada será el próximo viernes 3 de noviembre. Es la jornada pre-ingreso que está destinada para los alumnos del último año de la escuela secundaria que estén interesados en estudiar algunas de las carreras que ofrecemos nosotros. Bueno, fundamentalmente las cuatro ingenierías, que es Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Recursos Hídricos, Ingeniería en Agrimensura e Ingeniería en Informática. La jornada, el objetivo principal es que los alumnos puedan estar más informados sobre de qué se trata cada una de las carreras y en función de esa información puedan tomar una decisión más criteriosa. Es decir, saber bien de qué se trata cada una de estas carreras y decir, yo quiero estudiar ambiental, por ejemplo, porque realmente tiene que ver con mis intereses y mis motivaciones. O no. Entonces, como la jornada pre-ingreso es anterior a las inscripciones, a las carreras de la UNL, pueden decidir inscribirse o no a alguna de las carreras de nuestra facultad. Esta jornada es el viernes 3 de noviembre a las 9 horas en el aula magna de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Es una jornada muy breve y es para que el alumno venga solamente el que está interesado. Y como es en un horario que posiblemente esté en la escuela, nosotros damos certificados de asistencia por si alguno tiene que faltar para esta jornada. Que nosotros consideramos que es muy importante, no solamente por esta cuestión de la información de las carreras, para que el alumno pueda elegir con criterios y con fundamentos, porque elegir una carrera es elegir un proyecto de vida y además porque le damos información concreta y necesaria que necesitan para inscribirse a cualquier carrera de la UNL. Es un trámite que tienen que hacer de manera autónoma, es la primera vez que lo hacen y bueno, hay fechas importantes y documentación que sí o sí tienen que tener para poder inscribirse a alguna de las carreras de la UNL. Las jornadas las organizamos asesoría pedagógica y asuntos estudiantiles y nos acompañan alumnos avanzados de cada una de las carreras. Nosotros elegimos, fue seleccionada las personas que participan porque después son los referentes que van a estar a disposición de ellos durante el primer año de la universidad, que es un año muy complejo, es muy distinto a la escuela secundaria y ellos necesitan algún referente al cual consultar permanentemente por dudas, por aclaraciones, por decisiones que tienen que tomar y necesitan información fehaciente vinculada a la universidad.